Hola, Maribel. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Roberto. Gracias por la invitación. Estábamos desde hace tiempo por hacerla, pero bueno, gracias a Dios lo logramos. Hemos podido solventar problemas técnicos de conexión, de tiempo entre uno y otro, porque uno creía que iba a tener bastante tiempo libre y como que no es así. No es así. El Internet nos ha jugado malas pasadas. Y es más, el Internet a veces genera más obligaciones, o sea, coinciden reuniones, coinciden trabajos que entregar. De verdad que es un nuevo estrés digital. Sí, así es. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos conectados. Aquí estamos y vamos a tratar cosas muy interesantes para quienes nos vean. Pero antes, yo creo que también para ponernos en el contexto, nos vas a decir cuál es tu preparación académica y cuál es la línea y la cátedra que tú impartes. Bueno, Roberto, fíjate. Mi especialidad es Derecho Tributario. Esa es la línea que imparto tanto en la Universidad de Santa María, en el área de posgrado, en la especialización de Derecho Tributario, como en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, adscrita al Ministerio de Finanzas, pero en el área específica de la mención rentas. Allí doy pregrado y también doy posgrado, en posgrado de especialización de gestión de tributos nacionales, en la misma universidad pública, Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Allí ya tengo, pues, desde el 2009, transmitiendo conocimientos a los alumnos, como siempre les digo, pues, ese pequeño granito de arena que le podemos aportar al mundo, pues, allí estamos tratando de seguir a pesar de las adversidades que tenemos en este país. Mira, hay unos temas muy recientes y muy interesantes de los cuales vamos a hablar. ¿Cómo lo es una, este, no sé si la palabra pudiéramos decir es rápida, sorpresiva, porque dentro de todo no nos sorprenden muchas cosas, ¿no? Decisión que pone, digamos, un amarre a la potestad tributaria de los municipios. Pero yo quiero que antes de entrar a ese tema, nos desarrolles un poquito cuáles son las potestades tributarias del Estado-Nación, de los estados, de los municipios, porque recordemos que no siempre quienes nos van a ver son abogados y mucho menos con estudios especializados de derecho tributario. Entonces, para aquella persona que ni siquiera es abogado, expliquémosle lo que son los impuestos y cómo las distintas autoridades que hacen juego en una república o deberían hacer juego en una república constitucional, este, se reparten esas competencias. Cómo no, Roberto, claro que sí, fíjate. Para poder hablar del tema tenemos que adentrarnos un poquito en lo que se denomina potestad tributaria. La potestad tributaria viene dada por el poder de imperio, este, si nosotros nos remontamos un poco hacia el pasado y recordamos esas películas que veíamos del Imperio Romano, en donde se determinaba que el poder era ejercido por una persona a través de su espacio geográfico y dictaba normas a través de panfletos que lo veíamos en las películas que determinaban actos de carácter jurídico para todas las personas que se encontraban allí en ese pueblo o en esa jurisdicción. Si lo trasladamos ahora a la época actual, nosotros podemos decir que la potestad tributaria es ese poder de imperio que se le da evidentemente no al rey, sino al poder ejecutivo representado por el presidente de la república y a su vez a cada una de las distribuciones del poder público, si sea nacional, estadual o municipal. Y ese poder de imperio es muy importante, Roberto, explicar que está dado por el principio de la legalidad. No podemos olvidar, aun cuando tú muy bien lo señalas, que quizás nos estén viendo personas que no son abogados, pero que sí tienen que tener claro el principio de la legalidad. El principio de la legalidad expresa que no puede existir ninguna norma, bien sea de carácter jurídico, el área que sea, el área específica que sea, esa norma no está plasmada en una gaceta y que sea de conocimiento público. Entonces, no podemos olvidar el enlace directo del principio de la legalidad con la potestad tributaria. Entonces, bueno, la potestad tributaria se subdivide en tres niveles, a nivel nacional, estadual y municipal, y cada una de esas potestades se rige por sus normas específicas. No adentrándonos, como muy bien lo señalas, en profundidades, porque no es una clase lo que estamos dando, sino que estamos conversando y tratando de que las personas que nos escuchen, cualquier persona, sea administrador, contador, economista, sea ingeniero, sea arquitecto, médico, nos entienda y comprenda la magnitud de la potestad tributaria. Sí, sí, sí. ¿Nos decías? Bueno, recientemente salió a la luz pública y esto ha tenido convulsionado no solamente a los abogados en general, sino precisamente a nosotros los abogados tributaristas, la decisión que emitió recientemente la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual suspende por 90 días la aplicabilidad de cualquier instructivo normativo que sea dictado por los consejos municipales y por los estados. Refiriéndose entonces ya a la materia específica de tasas y contribuciones para fiscales, es importante aclarar que esta sentencia genera dudas, Roberto. ¿Y por qué genera dudas? Porque pareciese que cuando uno realiza la lectura de la sentencia, está claramente definido las tasas y las contribuciones para fiscales, pero se generan dudas en cuanto a la aplicabilidad de los impuestos. Para entender un poquito la materia, los tributos se subdividen en impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, cuando la sentencia hace la señalización de algún tipo de tasa o de contribución de naturaleza tributaria, pero luego en su parte infine señala, así como cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado por la misma finalidad por alcaldes y gobernadores, pues allí entonces nos genera a todo el mundo tributario, a todos los especialistas en derecho tributario, la duda de la cual te estoy hablando. Es decir, pareciera, y es una interpretación que hacemos algunos, de que también se están incluyendo los impuestos, no queda claro, Roberto, porque la redacción de la decisión es un poco confusa, es un poco confusa, y insisto, claramente está definida tasas y contribuciones, pero deja como un margen de abertura en cuanto a lo que tiene que ver con los impuestos. Y si fuese así, de hecho se solicitó una aclaratoria a la mencionada sentencia, y si fuese así, que también incluye los impuestos, nos encontramos con una decisión sumamente peligrosa, sumamente grave, porque los ingresos que percibe los municipios actualmente, entonces se verían afectados por esta suspensión de 90 días. Mira, previo a esta conversación, tú y yo, digamos, tratábamos otros temas, y uno de ellos era que mi aproximación al mundo tributario no es por mis estudios, digamos, específicos tributarios, que no los tengo, sino desde el punto de vista del derecho constitucional. Entonces, una de las, porque por supuesto, como tú mencionas, está convulsionado el foro jurídico y específicamente el tributario, pero entonces tú ves autores que dicen, no, la redacción debería entenderse en este sentido, o la sentencia debería tenerse en este otro sentido. Pero bajo la lupa de una visión constitucional, pudiéramos decir de que hay una abierta intromisión y violación al orden jurídico constitucional, incluso por la propia sentencia, ¿no? Porque esa sentencia no se da en abstracto, es decir, no es que está todo funcionando bien y cayó la sentencia. Vemos que en la situación actual en la cual los municipios han sido empujados a tomar decisiones que tampoco pudiéramos decir que son eminentemente apegadas a la Constitución, porque prácticamente crearon unidades de cuenta particulares. Es decir, que no solamente hay una desbolivarización, porque ya ni siquiera el bolívar sirve, la unidad tributaria tampoco sirve, crearon nuevas formas de valoración. Entonces, vemos que esta sentencia no es que está tratando de arreglar algo, sino que son parches sobre parches sobre parches, y pocas personas han dicho, mira, es que esto es inconstitucional, la sentencia y la actuación de los municipios en general. Es decir, que estamos sumidos en una situación eminentemente fáctica, porque si tampoco los municipios pueden cobrar, va a haber una afectación directa en los servicios públicos y en todo el movimiento del municipio. ¿Cuál ha sido tu percepción desde los municipios? Me imagino que tú has podido escuchar cómo se han manifestado distintas autoridades municipales. ¿Cuál es la situación de ellos o cuál es la posición de ellos? Claro, Roberto, fíjate. Hemos tenido algunos pronunciamientos a través de las redes sociales, tanto de la alcaldía de Latillo, como de otras alcaldías, y me atrevo a señalarte que actualmente soy asesora jurídica del Consejo Municipal de Chacau, que es uno de los más afectados por esta decisión, porque incide directamente sobre una solicitud que se efectuó por un abogado de apellido Garantón, en el cual una medida de interposición del recurso de amparo y medida cautelar conllevó a que en una oportunidad dos ordenanzas del municipio Chacau se viesen afectadas por esa solicitud de medida de ese abogado. Esas dos ordenanzas específicamente eran la ordenanza de creación de unidades de valor fiscal en el municipio Chacau, del estado Miranda, y la reforma de ordenanza sobre convivencia ciudadana del municipio Chacau, del estado Miranda. Ambas ordenanzas fueron publicadas y se siguieron todos los trámites legales respectivos para su publicación, y una vez que fueron publicadas, fue objeto de este recurso a los fines de que la medida cautelar solicitada se diera con buena fe. Efectivamente, la decisión de la sala fue otorgar la medida cautelar respectiva, y eso incide, Roberto, sobre la actual decisión. ¿Por qué yo traigo a colación estas dos ordenanzas con la actual decisión de la sentencia que estamos comentando de la sala constitucional? Porque ya que tocas un punto álgido, así como señalas que algunos municipios se han dado a la tarea de cobrar y utilizar algunas denominaciones jurídicas o monetarias, porque todos estamos hablando de un factor económico. Es decir, no se nos puede olvidar de que Venezuela tiene una hiper-mega inflación galopante, como decimos los especialistas en derecho tributario, y que los ingresos que reciben no solamente las alcaldías, sino las gobernaciones, se han visto afectados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y para llegar al punto en concreto, ¿qué es lo que ocurre actualmente, Roberto, que con esta decisión de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no solamente se está afectando al municipio de Chacao, obviamente municipio que estamos defendiendo, sino que se afectan también otras alcaldías y otras gobernaciones. ¿Por qué? Porque la decisión señala que es cualquier, fíjate tú lo importante cuando uno lee, así como cualquier otro decreto o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad por alcaldes y gobernadores. Entonces, sale del ámbito primigenio que dio origen a esta decisión, que fue las dos ordenanzas que ya te mencioné de Chacao, y entonces amplía el espectro a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a las demás alcaldías y gobernaciones. Desde el punto de vista constitucional, como tú señalas, pues estamos muy preocupados, estamos muy angustiados, porque esta decisión, pues, al modo de ver de algunos, es inconstitucional porque transgrede los límites permitidos. Si la propia Constitución señala cuáles son los poderes y cuáles son las facultades que tiene no solamente el Ejecutivo, sino el Poder Nacional y el Poder Estadal, entonces pareciera, Roberto, y cierro aquí con esto, pareciera que la decisión está afectando un conglomerado de poderes a todo el país. O sea, no solamente estamos hablando, insisto, de Chacao, sino de toda Venezuela, los ingresos que reciben los municipios en todas las alcaldías y en toda la gobernación a nivel nacional. Y eso es sumamente grave, querido colega, sumamente grave. Mira, mi mayor preocupación es porque uno, como te dije previamente, por supuesto ve la foto final, pero es que esa situación no es, digamos, que nos cayó. Esto es un círculo total perverso en la cual hay violación tras violación y, por supuesto, con una tratas de tapar la anterior. Y entonces ese hueco nunca se va a cerrar. Vemos como, por ejemplo, el valor de la moneda, cuando la unidad tributaria no se decía cuál era la inflación, entonces eso tenía incidencia. Luego hubo una medida en la cual trató de fijarse valor dólar, o sea, equivalente a valor dólar, lo que eran las obligaciones de contenido tributario. Pero es que lo que yo veo con mayor preocupación es tratar de darle un viso de razón a un sin razón. Tratar de leer jurídicamente un acto que por donde tú lo veas se le van las costuras en el sentido de que no es jurídico. Estamos hablando tanto de la decisión, que dicen que emana de la jurisdicción constitucional, que bastante en entredicho está, pero también de la actuación de los estados y de los municipios, es decir, de otros entes políticos territoriales. Es decir, estamos en una abierta situación de hecho. ¿Cómo queda el ciudadano? Porque aquí estamos viendo que quien se ve afectado o quien se vería afectado es la alcaldía. Pero ¿cómo se ve el ciudadano afectado? Por ejemplo, va a haber un aumento en el cobro de servicios. Pongamos el caso, por ejemplo, de la electricidad. Entonces la gente que tenía pagaba 100, va a terminar pagando un millón porque por esa vía es que le van a quitar el dinero. Porque es totalmente fáctica la situación. Sí, sí, y todo se une, Roberto. Todo tiene un enlace, como decimos nosotros. O sea, una cosa conlleva a la otra. ¿Y por qué? Porque fíjate, tú haces referencia al ciudadano. El ciudadano está muy afectado actualmente en Venezuela. ¿Por qué? Porque gana en bolívares. Aquí hay una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. El ciudadano común gana en bolívares. Y no solamente los servicios se cobran en dólares. Así como tú lo acabas de expresar, nosotros vemos cómo en la calle, de manera más, la manera más absurda, tú ves cómo venden los buhoneros en dólares. Es decir, en una moneda de curso legal, que no es la moneda de curso legal venezolana, nuestra moneda de curso legal es el bolívar. Pero el bolívar está definitivamente sumamente devaluado. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? Vámonos a la práctica. En la práctica, las personas se manejan con bolívar, moneda de curso no legal. Y de una u otra manera, uno se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo obtienen los dólares? Es decir, cómo una persona que realiza una labor, que recibe bolívares, finalmente termina utilizando una moneda de curso extranjero, un dólar, por mencionar alguna, porque hay muchas otras más, ¿no? El dólar para realizar todas sus transacciones. Nosotros vemos como los comerciantes en las calles, y aquí se invito a que las personas que nos están escuchando lo hagan, si se puede, obviamente, motivado a que tenemos también una situación de la pandemia, un estado de alarma, un estado de emergencia, con una pandemia que nos limita a los desplazamientos. Todos estamos en casa. Pero cuando las personas se puedan trasladar, por ejemplo, a caminar por algún lugar, van a ver que hay comerciantes que están comprando o vendiendo con la moneda del dólar. Entonces caemos aquí en lo que tú señalas, Roberto. ¿Cómo hace un ciudadano común, si por ejemplo vive, únicamente de lo que percibe por, supongamos? Vamos a irnos específicamente a las personas de la tercera edad. Solo reciben una pensión, entonces esa pensión que reciben es en bolívares. Y como tú señalas, servicios que antes pagabas mil bolívares, ahora es un millón de bolívares. Ajá, por ejemplo, el servicio, los alimentos, el consumo de alimentos, Roberto. O sea, aquí en Venezuela, actualmente tú vas al mercado y tú ves el precio hoy, por decirte un rubro. Ves el precio de la carne aún a tanta cantidad de bolívares y cuando vas mañana tiene otro precio. Es decir, aquí hay un proceso de aceleración impactante para el ciudadano común, para el ciudadano venezolano. ¿Por qué? Porque cada vez se le hace más difícil adquirir los alimentos, separando un poco los otros servicios, que entonces tenemos electricidad, tenemos el servicio de la Cante B, tenemos otra serie de servicios de los cuales es difícil desligarse y que cada día se hace más cuesta arriba cumplir con esos compromisos. Entonces, tu pregunta, y sé que mucha gente que nos estará oyendo, se hará la misma pregunta. O sea, ¿cómo mantener un nivel mínimo, el mínimo vital, el mínimo vital, frente a una inflación galopante? Es terrible, Roberto, es terrible. Lamentablemente no te puedo dar una respuesta, me encantaría darte una respuesta que diese solución a esto, a esta problemática, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque aparte de que estamos viviendo en un país donde las condiciones se han ido agravando con el tiempo, tenemos entonces ahora también una pandemia que no solo aplica para Venezuela, sino a nivel mundial, y que esa economía a nivel mundial se ha ido deteriorando de marzo acá. Es decir, tú ves los noticieros y ves que de marzo acá ha pasado un tiempo considerable donde muchas empresas han cerrado, donde las pocas personas que tienen todavía empleo están trabajando desde sus casas como pueden. ¿Por qué? Porque los servicios de internet no son los más pertinentes, donde quizás se va la luz, donde aun a otros factores han dejado quizás de percibir otros ingresos y se les hace muy difícil. Me encantaría, Roberto, tenerte una respuesta, pero es difícil. Bueno, no debe ser muy difícil tampoco ver cuál es mi línea sobre muchas cosas. Basta ver mis distintos programas. Yo no soy, digamos, el más enamorado de lo que es el derecho tributario, más bien lo adverso, porque creo que va en contra de muchas cosas que son principios de la libertad, la filosofía de la libertad, pero eso no es el tema. Quiero ahorita conversar contigo algo bien interesante, porque así como no hay respuesta, yo creo que entonces es una situación fáctica de que sálvese quien pueda. Da mucho dolor que lleguemos a eso. Pero tú recibes al año muchísimos estudiantes, muchachos jóvenes, muchachos que de alguna manera no conocen nada distinto que este régimen que hemos estado viviendo nosotros durante los últimos 20 años. Y algo interno los invita a estudiar Derecho, que por supuesto fue distinto a lo que nos invitó a nosotros, porque yo soy del 95, es decir, que en mi época de estudiante ni siquiera íbamos a pensar que el derecho constitucional que veíamos allá íbamos a tener este choque con la realidad, ¿cómo haces tú para mantener ese enamoramiento por el estudio con el derecho, con el estudio, no solamente por la realidad venezolana, sino las realidades globales? Entonces, quiero que nos comentes eso. ¿Cómo ves tú a los estudiantes que se sienten identificados o no con el estudio del derecho y más específicamente las materias que tú das? ¿Cómo es su percepción frente a lo que es la autoridad tributaria? ¿Cómo es su percepción frente a las nuevas tecnologías? Porque el mundo en efecto cambió, date cuenta, como estamos nosotros ahorita reuniéndonos por estas tecnologías. Entonces, quiero que también nos sirva para que les deje unos consejos a ellos. ¿Cómo no, Roberto? Claro que sí, fíjate. La docencia es algo bastante complejo, es algo que definitivamente te debe gustar. Yo te puedo hablar desde mi punto de vista como docente, definitivamente amo la docencia. Yo la amo y la amo tanto que logro ese enlace con los alumnos y que los alumnos también terminen enamorándose del estudio. Y no es fácil, evidentemente que no es fácil, porque los alumnos se han conseguido con muchas barreras. Muchas barreras y dada la pandemia, hay más barreras ahora. Antes las clases eran presenciales, es decir, uno como docente se trasladaba a un salón de clases con 20, 30, 40 alumnos o la cantidad que fuera a impartir el conocimiento, ¿verdad? Pero desde marzo para acá, eso ha cambiado. Ha cambiado y como tú muy bien lo dijiste, no estábamos preparados para esto. No estábamos preparados para contener una tecnología adecuada que nos permita a distancia transmitir ese conocimiento. Sin embargo, hemos tratado de hacerlo con todas las dificultades que hemos tenido, pero hemos tratado de hacerlo. Y mi lema para los alumnos es que todo pasa, Roberto. Siempre les digo a los estudiantes, no solamente de pregrado, sino también de posgrado, que afortunadamente he podido seguir a través de estas tecnologías, dándoles el conocimiento, que todo pasa, que no piensen que esto va a ser permanente. No podemos pensar que el hecho de que tengamos actualmente una pandemia y que tengamos limitaciones en trasladarnos para dar clases presenciales, esto va a ser siempre así, que vamos a seguir a distancia, que vamos a seguir a través de las redes. No, tenemos que pensar en positivo. Es un poco difícil a lo mejor ver esta realidad, pero pienso que es la esperanza, Roberto, la que nos da y nos permite seguir dando, impartiendo el conocimiento y que los alumnos se sientan enganchados de una u otra manera con el estudio. Tú me hiciste una pregunta hace rato y me dijiste, ¿cómo lo logras? ¿Cómo haces que esos estudiantes, a pesar de todas las dificultades que tenemos actualmente, se mantengan de una u otra forma todavía con un interés por el estudio? Bueno, ese interés viene dado porque yo siempre he tratado de transmitir eso, de que no debemos dejar de estudiar, a pesar de todos los problemas, Roberto, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, debemos de seguir estudiando. Yo siempre les digo a mis alumnos, nunca dejo de hacerlo, de verdad que nunca dejo de hacerlo. Y eso es una de las cosas que a lo mejor los mantiene motivados, porque dicen, ¡guau! Si la profesora Maribel, que se graduó hace unos cuantos años, todavía dice que siempre está estudiando, pues a lo mejor ese es el enganche que ellos tienen. Es decir, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir adquiriendo conocimientos y tenemos que seguir aprendiendo, Roberto. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente va a determinar que el mañana sea distinto. Tenemos un hoy que no nos gusta mucho, pero no quiere decir que ese hoy va a permanecer. Es decir, nosotros tenemos una esperanza en que mañana, no sabemos cuándo, pero mañana será mejor. Y por eso es que yo insisto en el estudio. Dices varias cosas sumamente interesantes, pero me quedo, digamos, principalmente con dos. Una, el dicho, el adagio incluso que tiene antecedentes persas de hace muchísimos siglos, esto también pasará. Porque como todo en la historia, esto también pasará. Y las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, esto es un episodio más de la historia de la humanidad. Nos tocó pasarlas. Nos tocó. Nos tocó pasarlas globalmente. Y como venezolanos nos está tocando pasarla nuestra realidad. Y la otra es la de que, bueno, siempre estudiando, siempre preparándose. Pues entonces le comento y que le llegue a tus alumnos, que es que el día que te gradúas, y si de verdad eres abogado, allí es que vas a empezar a estudiar de verdad, verdad. Es decir, es más, allí no has todavía tenido la experiencia de qué es lo que hay que estudiar. Todos los días. Es más, cada vez se abren nuevas puertas y unas más apasionantes. Entonces, yo creo que más bien, por supuesto, hay gente que lo ha pasado muy, muy mal. Pero yo creo que hay que aprovechar estos momentos, a pesar de las vicisitudes, de las dificultades, para reinventarse muchas cosas, ¿no? Libros que uno tenía por pendiente de leer. Yo, en el caso personal, me he nutrido muchísimos. Es más, casi llegamos a los 100 invitados de estos programas. Imagínate, 100 conversaciones, lo que uno se nutre, ¿no? Conociendo también, más allá del tema específico, la parte personal. De verdad que ha sido maravilloso esto. Y la idea es que queden en las redes y que la gente apruebe, ¿no? O sea, que veas otras cosas. El derecho, digamos, tributario, entra dentro de aquellos tradicionales. Entonces, hace pocos días tenía una charla bien interesante sobre derecho ultraterrestre. Y resulta que se va a convertir en una tertulia próximamente en estos días con varios profesores, uno de España y uno de Argentina, que vamos a hablar de derecho ultraterrestre. Es decir, que no se agota el conocimiento. Y más bien, en estos momentos, tenemos que buscar cómo expandimos con las nuevas tecnologías. Bueno, y los libros. Se va la luz. Ahí hay un libro que comerse. Me gusta de esa manera como lo has promovido con tus estudiantes. Sí, Roberto. Y dices algo que, bueno, que sonará trillado, pero es así. Nunca dejamos de aprender. Cuando nosotros nos graduamos de abogado, pensamos, y bueno, a lo mejor le pasó a muchos, que pensaron por alguna fracción de segundo, me estoy comiendo el mundo. Y resulta que no, apenas es un peldaño más de los tantos peldaños que uno puede lograr a nivel profesional. Evidentemente que es una satisfacción graduarse de abogado. Y te voy a comentar una anécdota, si me lo permites, solo de un minuto. Yo le doy muchas clases a alumnos que ni siquiera son abogados, Roberto. ¿Por qué? Porque ellos son, en el área de pregrado, pues, se gradúan como licenciados en ciencias fiscales. Y en la especialización le he dado muchísimas clases a administradores, contadores y economistas. Muy pocos abogados. ¿Por qué? Porque es lo que me ha tocado, ¿no? Es lo que me ha tocado, no solamente en Caracas, sino a nivel nacional. Yo he dado clases por varios estados de la geografía venezolana. Y esas personas se me han acercado y me han dicho, caramba, doctora, usted transmite el conocimiento, pero de una manera tan emotiva, que yo voy a terminar estudiando Derecho. O sea, fíjate esa satisfacción, Roberto, de que una persona que sea economista, o de una persona que sea administrador, o de una persona que va a ser licenciado en ciencias fiscales, luego te diga que está estudiando Derecho. Es decir, eso es un regalo del universo. Yo lo veo así, lo veo como un regalo del universo, porque has logrado que esa persona se enamore de una área que quizás nunca le pasó por su mente estudiar. Entonces, para mí eso es un regalo del universo. Me he topado en distintos foros, sobre todo la ABDT, con alumnos que se me han acercado, y que recuerdo que se graduaron de licenciados, y luego me dicen, doctora, por usted estudió Derecho y me gradué como abogado. Entonces, te podrás imaginar la satisfacción que eso da, Roberto. No hay palabras para expresarlo. No, no, es espectacular. A mí me gusta también muchísimo, y me gusta también pensar un poquito fuera de la caja. Es más, a mí me encantaría que me invitaran en algún momento para poder hablar por qué no pagar derechos y por qué estar en contra de la imposición y la fijación de impuestos. Porque es que yo creo que no podemos crear en todo lo que nos dicen de una manera dogmática. Tenemos que ser bastante críticos, incluso criticar la existencia del propio Estado, o la existencia de los propios impuestos, o la existencia de la propia sociedad en los términos que tenemos, porque si nos quedamos simplemente callados con lo que tenemos, nos limitamos a ver cosas mucho más allá. Entonces, yo creo que hay que ser críticos con uno mismo. Entonces, yo creo que en esa misma línea, es más, queda abierta. No sé si me permiten ir a venenarles la cabeza a los alumnos tuyos en algún momento. Pero bueno, si no, van a ver los videos y aquí está. Mira, me gustaría ya como mensaje final. Uno, este, bueno, es que ya bastante le dedicamos a los alumnos. Te iba a decir que le dijeras algo a los alumnos. Sí, bueno, como ya le dijiste, pero ya mensaje final, sus reflexiones y consideraciones en estos momentos. Y sí me gustaría que postularas a por lo menos tres profesores o tres profesionales que te gustaría que invitáramos y escuchar sus reflexiones en esta ventana. Cómo no, claro que sí, Roberto. Fíjate, bueno, un mensaje a los alumnos. No dejen de estudiar. No dejen de prepararse. No nos las sabemos todas. Es decir, todos los días las normas cambian. Todos los días hay que estar estudiando y hay que hacer uso del decálogo del abogado. El abogado siempre debe estar estudiando. El derecho cambia constantemente. Y abogado que no se mantiene al día, pues queda desfasado. Queda olvidado en el tiempo. Eso no lo podemos permitir nunca. Mientras estemos activos, Roberto, seguimos la línea del conocimiento. En torno a la inquietud que me señalas de postular a tres profesores, me pones en un dilema. Porque conozco muchos buenos profesores. Sin embargo, me voy a atrever a nombrar en primer lugar a uno al cual le tengo muchísimo afecto. Hemos coincidido en varias oportunidades, en charlas, en conferencias, que es el profesor Jesús Olivares. El profesor Jesús Olivares es un docente de bastante antigüedad en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Yo me siento como una hormiguita a veces al lado de él, pero él siempre me dice, no, 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 no. Tú también sabes muchísimo. Pero yo hablo es por su experiencia, Roberto. Tiene muchísimos años dando clases. Sabe muchísimo. Me encantaría que luego, pues, en privado yo pudiese dar tú su número para que lo contactes y logres conversar con él así como lo estás haciendo conmigo. Es el primero que me viene a la mente, el profesor Jesús Olivares. En segundo lugar, pudiera hablarte de la profesora Ninosca Rodríguez. Ninosca también es docente de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Y, pues, Ninosca tiene también un bagaje de conocimiento que sería interesante que tú pudieras contactarla, ¿ok? Y lograr una charla con ella. En tercer lugar, se me viene a la mente un colega, gran amigo, no solamente de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, sino de la Universidad Santa María, que es mi casa de estudios, egresada como abogado y como especialista. Y él también, junto con mi persona, ha seguido muy de cerca todos los cambios que ha tenido en las normas y hemos sido jurados de distintas tesis, que es el profesor Paul Espina. Me encantaría que lo lograses también contactar ya con esta tercera postulación de profesores. Espero haber llenado de una u otra forma la inquietud que señalas al principio. Bueno, harás llegar este link y si les vas a decir que a diferencia de cómo ocurre conmigo, y mucha gente no lo sabe, nosotros tenemos más de 30 años que nos conocemos. ¿Sí? Casualmente. Para que tú veas, más de 30 años. Más de 30 años. Claro, ahorita es que estás sacando la cuenta, entonces, es imposible, por supuesto, el contacto directo que tenemos nosotros. Y bueno, retomar este contacto y conversar de derecho es algo de verdad enriquecedor. Sí, muy enriquecedor. Sí, y muchas cosas agradables pasan por la mente y cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo uno ha hecho vida, ¿no? en esta ciudad, en este país y en esta profesión que a pesar de los momentos oscuros, ahí es donde se salen las cosas buenas y uno se enamora incluso cada vez más en este caso, por ejemplo, en el caso mío y yo sé que contigo ocurre igual con el derecho. Sí, sí, definitivamente estoy enamorada del derecho. Pienso que es un área a la cual toda persona debe tener acceso y bueno, por supuesto, también me encanta la docencia, Roberto, creo que se me sale por los poros, como dicen mis alumnos, se me sale por los poros. Muy agradecido de que se haya podido dar la conversación, de que hayamos podido coincidir y esta va a ser la primera de muchas otras conversaciones y compartir de ideas que vamos a tener. Claro que sí, Roberto, agradecido de verdad por tu invitación, agradecido por el contacto por querer transmitir por este medio tan importante que nos permite la tecnología transmitir esas inquietudes, esas ideas que nos vienen a la cabeza y que de una u otra forma permiten que el ciudadano común también tenga algún interés, no solamente los abogados, sino cualquier ciudadano común tenga interés en estos temas. Agradecida de verdad por la oportunidad y bueno, siempre a la orden para cualquier otra situación que amerite volver a estar en contacto contigo. Dale, chao. Chao, feliz tarde. Adiós. Adiós. Gracias.